¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos jugando unos duels uno por uno en Royancraft. Vamos a jugar unos duels de build.hc porque otra cosa no sé jugar. O sea, si me ponen a jugar a mi pot pvp, o sea, como que me muero en tres golpes, ¿sabes? Porque yo no sé potearme y este compañero como que... A ver, a mí si me ponen pot pvp, o sea, no es por nada, pero igual y me revientan como un campeón. O algo que sí sé jugar más o menos es MSSG, o sea, los duelos de MSSG, pero sí que, no sé, me gustan mucho más estos. Entonces, pues, mejor juego de estos que me gustan, ¿no? Y ya está. Bueno, y aparte les debería de contar un poco de mi vida, ¿no? Pues para saber qué contar en este video. Y eso que les voy a contar es agradecerles mucho el apoyo que está recibiendo el canal estos últimos días, o sea, what the fuck. Esto, antes me sorprendía cuando llegaba a tener 10 suscriptores diarios, o sea, yo what the fuck. Y ahora, o sea, eso es lo que pasa. Hay 10 suscriptores, o sea, a ver, me expliqué mal porque estoy luchando y no sé ni qué estoy diciendo. A ver, déjame, déjame, me reseteo. Bueno, antes era muy difícil que tuviera 10 suscriptores en un día. Y ahora tengo 10 suscriptores diarios sí o sí, o sea, what the fuck, ¿no? O sea, esto está muy OP. Antes, me acuerdo que, no hombre, no. Cuando se suscribía a una persona y yo era así como que, what the fuck, le llegó a otra persona y no te mato nomás porque... Quiero que se alargue más el video. A ver, vamos a hacerlo así como que te persigo. Y yo decía, what the fuck, pero ahora... O sea, subo un video y llegan más y más personas y eso, pues, me alegra, ¿sabes? Saber que hay gente a la que le gusta lo que haces. ¿Te mato con la mano? ¿A que lo mato con la mano? Pues lo maté con la mano, compañero. Así que eso, chicos, o sea, decirles muchas gracias, de verdad, muchas gracias por el apoyo que está recibiendo el canal. Y, pues nada, vamos a empezar ya con las partidas, ¿no? ¿Qué haces tú? O sea, ¿qué pedo con tu vida? What the fuck? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Te quedaste a gusto o qué? What the fuck con esa persona, o sea, no manches, pues, ¿qué hacías? Este servidor sí que he de decir que me gusta un montón porque soy un pedazo pinger que te cagas, o sea, what the fuck. Quiero que vean mi ping. Está ahí abajo a la izquierda, o sea, 30 MS. What the fuck, ¿no? O sea, yo como que soy el pinger de este servidor, ¿verdad? Me suena por ahí que sí que lo soy, ¿verdad? Porque no he encontrado a nadie que supere mis MS, o sea, what the fuck. Porque sí está como que muy opés, ¿sabes? Tener esos MS. También a veces troleo un poco, ¿eh? Así que si me notan un poco tonto en las partidas es por eso. Porque hay otras veces en las que lucho así nomás porque me da la gana, ¿sabes? No en plan de ganar. También otra cosa es, por ejemplo, que les está... O sea, he notado a ver una foto. ¿Quiere una foto a este chico de aquí? Vamos a hacer una foto. Vas a salir una foto. Te di un cañazo sin querer, compañero. He notado también que les gustan mucho los videos de Craft Rianos. O sea, what the fuck con eso. Es como que algo que está ahorita en top de Skyward, ¿sabes? Porque sí que es verdad. Si alguien sube Craft Rianos, como que las visitas aumentan mucho más. Y no sé, o sea, el público de Craft Rianos es muy alto. Este chico de aquí me está dando luchita. Entonces vamos a pelearle un poco más serio. Si lo habías aflechado a su nombre, me coronaba un montón. Esta lava no la había visto. Ah, no, sí la había visto, pero no la había tapado. Eh, querías agarrar tu lava, ¿verdad? ¡Uy! Pues sí me dio. ¡No, no, no! Déjame comer un poquito, ¿no? Ni estoy a poca vida. Vamos a hacerle como que comemos aquí en su cara. Y le ponemos la lava y no se la espera, compañero. Eh, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Es muy buena esa, eh, la de que comes, que no, que te ataco. Ese yo se la recomiendo. Es como que no se la esperan para nada, ¿sabes? Vamos a quitar... Me quito mi... Pues bueno. Pues bueno. A ver. Ya, ¿me dejas tranquilo o qué? Ese straight de A... Ah, ¿cómo se llama ese straight? Oye, no tengo el... El case truck es... Ah, no, sí lo tengo abajo. El de AD, o sea, porque le hago así... Por eso se le llama el straight de AD. Y es muy bueno, en verdad. ¡No! ¡Hostia, tú! El pro te llamaba, ¿no? O sea, de repente me das unos... Unos hits que te cagas, ¿no? A ver. ¡Joder! Con tu caña, ¿no? A ver. ¿Te quedas tranquilo o qué? Me... Me... Es que en verdad ni siquiera me he comido manzanas casi. O sea... Pues... Pues bueno, ¿sabes? Pues bueno. ¿Ya te mato o qué? Pues ya te maté. Pues vale. GG, compañero. También debería de contarles un poco más de mi vida. Bueno, no es de mi vida, sino es una cosa que logré obtener gracias a todos ustedes. Y es porque ahorita ya tengo el rango Epic YouTuber. O sea, en este servidor crecí desde tener el rango Mini YouTuber. Y yo así como que... ¿What the fuck? ¿Cuándo me pusiste esa lava, loco? A ver, pues te la quito, ¿sabes? A mí no me vuelvas a poner una lava así de esta manera. Y es que yo llegué con los... Con el Mini YouTuber que tenía aproximadamente... ¿Qué serán? Unos 250 suscriptores con los que te los da. Y el YouTuber te lo daban con... No me acuerdo. Con 500, creo. Y luego ya para el Epic son... ¡No! ¡Mierda! La cagué. La cagué. La cagué. La cagué. La cagué. Ahí está. No. Sí me comí la manzana, ¿verdad? Sí me comí la manzana, ¿verdad? ¡Mierda! Que no me agarre todas las aguas. Ahí está. Este para aquí. Este para aquí. ¡Mierda! A ver. Vamos a calmarnos, ¿no? Vamos a calmarnos. ¡No! A que le hago un combo de la leche. Me cagué en tu vida. ¡Compañero! Me cagué. Mira. Ustedes imaginen que yo le gané. Sí. Imaginen que yo le gané con un combo genial. No. No es que me haya ganado, ¿eh? No. ¿Cómo creen que me haya ganado? No. Obviamente no. ¿Quién le gana cubo? Por favor. Este. Este de aquí tampoco me va a ganar. A ver. No quiero que agarres tu lava. Ahí está. Me encanta cuando le quieren agarrar. Se devuelven por su lava. Y así como que. No la vas a agarrar, campeón. ¡Uy! Esa lava de ahí no se puso. Así que. Vamos a poner la que sí se pone. ¡What the fuck! ¿Cómo me hiciste ese triple hit? O sea. Eso no es real. Eso no es real. O sea. Tú. Te lo mantienes aquí jugando. ¿Verdad? Te lo mantienes aquí jugando. Y. Hostia. Tú. ¿Qué le di? Pues bueno. ¿Sabes? Pues bueno. ¡Que le gano! ¡Que le gano! ¡Que le gano! Me cago en tu vida. A ver. ¿Me dejas en paso o qué? ¿Te gano? Toma. ¡Perro! Pues en verdad me está yendo muy bien en estas partidas, ¿no? O sea. Una. Una que otra la pierdo. Pero. Tampoco es para. 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 Exagerar tanto. Porque. ¡Joder! ¿Dónde estás? Se me perdió. No me des un flechazo, por favor. Gracias. 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 Vamos a ir a caña y espada, por favor. Caña y espada. Caña y espada. Ahí está. Perfecto. A ver. Vente. 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 Ahí está. Gracias. Gracias. Y bueno chicos. Ahora sí que sí. Vamos a ir con la última partida. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ir contra este compañero que se llama Sonrix. Así que. Nada chicos. Vamos a ganarle. Porque obviamente lo voy a ganar. O sea. Soy. Soy un crack. Que le voy a reventar la cabeza. A huevo. Vamos. 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 Que se puede. Toma. Perro. Lol. Lol. What the fuck. Mira. Ahora que estoy de bueno. Vamos a jugar otra más. Y ya vamos a terminar el video. Porque. La partida anterior. Sí que es verdad. Que la terminé muy deprisa. Así que. Vamos a ir con otra. Y vamos a ver qué tal nos va. Yo creo que de una vez me voy despidiendo. ¿No? Así que nada chicos. Esto ha sido todo por el video. Y recuerda. Deja tu like. Deja tu comentario. Y nada chicos. Nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo. Y hasta luego.